Ayer inició oficialmente el Encuentro de Narradores Centroamérica Cuenta, organizado por el escritor Sergio Ramírez. En este evento participan 90 escritores, periodistas y editores de 19 países, entre ellos el periodista y escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos, autor de varios libros de crónicas, entre ellos El Oro y la Oscuridad, La Vida Gloriosa y Trágica de Kit Pambelé, La Eterna Parranda, Crónicas de 1997-2011, Botellas de Náufrago y Viaje al Macondo Real y otras crónicas. Y para hablar de su obra y de este género y el estado del periodismo en Latinoamérica, hoy nos acompaña en el estudio Alberto Salcedo Ramos. Muchas gracias Alberto por estar con nosotros. Es un gusto Carlos, de verdad. Alberto, se ha dado esto que algunos han llamado el boom de la crónica en América Latina, como hubo en su tiempo el boom del realismo mágico también en América Latina. ¿Cree que es que se deba este interés en América Latina o por contar América Latina a través de la crónica? Bueno, yo creo que el fenómeno sí ha existido. Es un fenómeno que ya no está tan nuevo. Digo, no es nuevo el momento en que empezaron a poner el foco sobre quienes cultivamos este género. Yo creo que en América Latina ocurren muchas cosas que excitan en la gente que escribe, tanto ficción como no ficción, la voluntad de dejar un testimonio. América Latina es un testimonio de asombros, de una realidad vertiginosa que se envejece muy prontamente, pero si uno se pone a mirar detenidamente la realidad de América Latina, lo que sucede viene siendo lo mismo desde hace 50 años. Básicamente se renuevan los rostros, pero no el horror, se renuevan los rostros, pero no esa tendencia a ser repúblicas bananeras. América Latina es un territorio de escándalos donde todo es posible y al final no pasa nada. Es un terreno de lujuria informativa, pero al mismo tiempo de amnesia informativa. En América Latina vamos a remolque del escándalo del momento. No tenemos oídos, sino para lo ruidoso. No tenemos oídos, pero lo importante. Entonces pasa algo hoy dramático que genera un tremendo escándalo, pero al otro día ya no es noticia, porque al otro día esa noticia es un nuevo escándalo. En ese orden de cosas, la crónica tiene un papel importante y es ayudar a decantar, ayudar a entender lo que tenemos al frente. De manera que si hubo un boom, bueno, no sé, te dejo hacer otra pregunta. Y ayudar también a luchar un poco contra esa memoria corta que tenemos, la memoria corta histórica que tenemos en América Latina. Sin duda, sin duda. ¿Cuál es el espacio natural de la crónica? Porque, por ejemplo, tus crónicas han sido publicadas en grandes antologías que se han distribuido por todo el continente, aparecen en revistas muy especializadas, pero pareciera que la gran prensa, los periódicos, los diarios, grandes medios como El Tiempo, como Clarín o como El Universal, no le están dando el espacio que la crónica necesita. Fíjate, hubo una época en que el hábitat de la crónica era el periódico, especialmente el del domingo, ¿no? Porque era el periódico que se suponía le añadía a la información del día a día un relato más tranquilo que ayudara a la gente, primero, a tener un resumen de lo que pasó en la semana. Un resumen que les permitiera entender lo que día a día en esa semana se había dado de manera fragmentada y apresurada. Pero las cosas cambiaron porque, desgraciadamente, los periódicos han perdido la fe en sí mismos. Martín Caparrós dice que los malos editores de los periódicos se inventaron la más exótica especie de periodismo que hay sobre la tierra, que es la de un periódico escrito para gente que no lee. Entonces, por estar escribiendo periódicos para gente que no lee, se fueron los que sí leen. Entonces, cuando esos que sí leen se fueron de los periódicos porque no tenían, eran tratados, eran subestimados, los trataban como retrasados, como, mire, usted es un tonto, usted no tiene agallas para leer algo que tenga más de cinco párrafos. Entonces, lo que le vamos a dar es un montón de calzulitas ahí sin sentido porque usted es un pobre tonto que no quiere hacer ningún esfuerzo. Entonces, cuando los que quieren leer algo se sintieron menospreciados, se fueron para la revista. Pero ahora resulta que las revistas están en la misma tónica y también han perdido la fe en sí mismos. Y así las cosas, el hábitat de la crónica está quedando básicamente reducido a los libros. ¿Crees que ese es uno de los motivos por la gran crisis de la prensa tradicional? Es decir, los grandes editores de medios de comunicación en América Latina se viven quejando de las caídas en publicidad y la caída en los lectores. Pero, ¿será precisamente que no se están dando cuenta de que dejaron ir los lectores porque no hacen este tipo de periodismo al que vos te dedicas y otros cronistas en América Latina? Es lo que te digo, no tienen fe en sí mismos. Es decir, yo conozco editores que están espiando las redes sociales y van a remolque de la tendencia que se crea en las redes sociales. Es decir, se dejaron arrebatar la agenda de la información, la brújula en otras palabras. Entonces, ya no escogen sus noticias interactuando con la realidad, sino espiando lo que sucede en Twitter, por ejemplo. A mí me parece terrible, ¿no? Yo por eso digo, dime dónde hay un editor orientándose a través de Twitter y yo te diré dónde hay un mal editor. ¿Qué papel juega el humor? Porque vos sos un hombre que en tus textos también utiliza el humor, incluso cuando contás desgracias principalmente lo que ha sucedido en Colombia. ¿Qué papel juega el humor en el periodismo? Bueno, el humor en términos generales es un rasgo de la inteligencia, creo. Yo creo que... pero el humor, decía yo hace poco en El Salvador, el humor no comienza abriendo la ventana, sino plantándose frente al espejo. Eso quiere decir que el humor empieza por uno mismo, burlándose de uno mismo. Yo no le creo mucho al que hace humor burlándose del otro, del débil, del distinto, del diferente, del segregado. Yo le creo al que es capaz de burlarse sobre todo de sí mismo. O sea que un rasgo del humor es la generosidad. Creo que en el periodismo se necesita el humor no solo en el contenido, cuando cabe, porque no siempre cabe. A veces nos enfrentamos a tragedias dolorosas que no admiten el humor porque sería una burla que vulneraría el derecho a la dignidad de la víctima, ¿no? Pero también hay muchas partes donde cabe. Y es curioso, hay pueblos que se miran a sí mismos con humor y el periodismo los ve con lástima. Es curioso, el periodista llega a hacer un texto con una especie de lirismo del fatalismo, o sea, con una especie de lírica del fatalismo, mientras que ese pueblo se ve a sí mismo con humor, ¿no? Por ejemplo, en Barranquilla, mi ciudad, en los barrios pobres, se come un plato que es una loma de arroz atravesada por un banano. Y a ese plato le llaman arroz al puente, porque tiene un banano encima que lo atraviesa. Cualquier persona del periodismo, de estos que hacen panegíricos, miserabilistas sobre la pobreza, diría, pobre señor, pobre familia, están comiéndose un banano encima de una loma de arroz y resulta que el que se lo está comiendo tiene sentido del humor. Yo creería que se necesita que el periodismo vaya más allá de la pornomiseria y entienda que allá, al frente, en la realidad, hay gente que tiene un humor y que ese humor también debería estar reflejado en las páginas de nuestros periódicos. ¿Y por qué crees que los periodistas renegamos tanto el humor? Bueno, el deporte favorito de los periodistas es la queja, ¿no? Bueno, los periodistas viven quejándose de la capa de ozono, del bigote de Einstein, de la caspa de Tarzán, del sueldo, de la falta de vacaciones, de la falta de espacio. Había en el periódico El Tiempo de Bogotá un editor que tenía a la entrada de su oficina el siguiente aviso, si usted necesita más espacio, por favor, vaya a la NASA. A mí me gusta contar esta historia porque ese periodista, con humor, le decía a la gente que se sacudieran, ¿no? Que finalmente quienes entraban a la oficina de él podían conseguir que les diera más espacio para escribir. Pero él los retaba con ese aviso, los retaba con el humor. El humor es algo fundamental. ¿Dirías que el periodismo en América Latina es aburrido en general? No, no diría eso, pero sí diría que a veces se toma muy en serio a sí mismo. Todavía uno oye emisoras que dicen la voz de los que no tienen voz. Todavía uno oye periódicos que se rasgan las vestiduras por causas supuestamente humanitarias que en el fondo solo son corporativas porque lo que buscan es legitimar su imagen como si fueran el San Pedro Claver de los nuevos esclavos, ¿no? Yo creo que hay que elaborar un discurso más inteligente, hay que atreverse a eso. El periodismo no puede seguir siendo hecho como para un público dócil que recibe unilateralmente lo que le demos porque eso definitivamente ya cambió. En América Latina vemos que los periodistas nos atrae la tragedia que es recurrente en nuestro continente, la corrupción, el político, la política en general. ¿Qué es lo que no estamos contando en América Latina? ¿Qué es lo que los periodistas le estamos huyendo a contar? Mira, no estamos contando los abusos del sector financiero. El político, si uno se pone a ver, el dirigente político es un blanco fácil. El dirigente político, el político en el fondo lo que nos cobra a todos, a la sociedad, es una indemnización por ser el rostro visible de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción siempre pensamos en el político, pero casi nunca pensamos en el empresario que hay detrás y que le paga al político para que se corrompa y corrompa a los demás y él ser el verdadero ganador de esa corrupción. No estamos contando la vida de los poderosos, los abusos de los poderosos, me refiero al poder financiero. No estamos hablando de los abusos de la minería ilegal, no estamos poniendo una lupa en la forma en que los poderosos con caprichos y con negociados debajo de la mesa rigen nuestros destinos de manera perversa. Si tú ves el libro de David Rednick, el editor de la revista The New Yorker, el libro que se llama Reportero, encuentras que hay varios perfiles allí que muestran la vida de los poderosos y su injerencia en la sociedad. Me pregunto, ¿en cuántos libros de nosotros, los cronistas de América Latina, la gente se puede enterar de cómo viven los poderosos? Ahí tenemos una asignatura pendiente, tristemente pendiente. Vos, a través de la Fundación para el Nuevo Periodismo, Gabriel García Márquez, con sede en Colombia, impartís talleres de periodismo a jóvenes periodistas en América Latina. ¿Qué les enseñás en esos talleres? Pues, básicamente, me gusta más motivarlos que enseñarles, ¿no? Es decir, también trato de enseñar, pero sobre todo trato de enseñarlos a que aprendan. Más que enseñarles algo, enseñarlos a buscar, enseñarlos a dudar de sí mismos, y a dudar de mí también, por supuesto. Enseñarlos a que el conocimiento se construye con base en una disciplina intelectual. Enseñarlos a que deben dinamitar cada cierto tiempo su propio método, sobre todo cuando ya se está convirtiendo en fórmula. A que deben sacudirse, a que deben evitar la zona de confort, a que deben regalarse un viaje con mochila cada cierto tiempo, a que deben dormir en una selva, ojalá con zancudos gordos, carniceros, a que deben recuperar el gusto por el oficio, el amor por el oficio. A que el periodismo es una pasión de todas las horas. A que un periodista se mide por los kilómetros que ha recorrido a lo largo de su vida. Los periodistas somos como los pilotos aéreos. Se nos notan las horas de vuelo. A que viajen, a que se sacudan, a que desconfíen del otro, pero también de sí mismos. A que tengan en cuenta siempre esta máxima de Héctor Rojas Heraso. Me gustan los periodistas que buscan la verdad, pero desconfío de los que creen que la han encontrado. ¿Y crees que esa pasión está viva en estas nuevas generaciones a las que vos les has dado estos talleres? Yo creo que sí. Siempre hay gente que tiene pasión, siempre. Sería triste que no. En realidad, si no encontrara eso, no tendría ningún motivo para seguir dictando los talleres. ¿Por qué te hiciste periodista? Yo me hice periodista por cobarde, porque yo quería ser un novelista, quería ser un poeta. Y cuando me di cuenta de que no era Tolstoy, me dije, ¿qué me queda? El periodismo. Pero, cuando empecé a hacer periodismo, descubrí felizmente que desde esa trinchera también se pueden crear cosas que aspiren a una cierta dignidad. Y, en parte, también has logrado contar América Latina a través de tus crónicas. Bueno, gracias por la flor, como dice mi abuela. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa, Alberto. Muchas gracias, Carlos. De verdad, ha sido un gusto. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.